Llegó el momento de los saludos del gran Tatín, Tatín, preparado, listo, tienes 30 segundos, comenzamos ya. Ya, saludos a Heidi, nuestra Heidi de todo el equipo de Puerto Rico gana. Wanda de Junco, Amparito y Lisa de Escupey, los muchachos de Elon, Aluminio, Elison Díaz, Sargento, Kenny Renta, Loida, Sofía Hernández, hijos, Pierre, John, Sofía y Mantis, María Rosado, Jojo González, cambia papá. Madeline Correa, Eliseo Díaz, Roxana Yerna Montesino, Iván de Berrío, Ivete Fajardo, fan de Ale, Recuerdo de Capicú y Algo de la Batidora, me dijo. Ahí está, ahí está. La gente linda de la residencial, Ramos Antonini y el señor Merced. Esos mensajes, antes de tú decirlo, tienes que decirme, oye Ale, ¿puedo decir esto? Ah, puedo. ¿Entiendes? Así. Está bien. Está bien, dale. ¿Por qué esto? Voy a una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico, gana. Yo no estoy relajando, estoy relajando. En la Batidora, dale, no sea actividad, rompe a abusar.